Hola, ¿Qué tal Latinoamérica? Mi nombre es Giovanni Chumacero y hoy hablaré sobre los países o naciones que dejaron de existir en América Latina para siempre. Gran Colombia fue un país formado en 1819 luego de la independencia del imperio español. Se unificaron progresivamente los países de Venezuela, Colombia, Panamá y por último las provincias de Guayaquil y Quito, actual Ecuador. Pero los constantes desacuerdos hacen que en 1930 comience la disolución progresiva del país, desapareciendo para siempre uno de los países más poderosos de América. República Federal de Centroamérica fue un país creado en 1824 tras la disolución del imperio mexicano. Estaba formado por Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y las Honduras Británicas, actual Belice. Su capital inicial era la ciudad de Guatemala. La situación era tensa, tuvieron dos guerras civiles. En 1838 Nicaragua se separa, luego Honduras y después Costa Rica. En 1839 Guatemala y El Salvador se declaran independientes. República de Texas fue un país que se formó en 1836 tras su independencia de México después de constantes luchas. Todo empezó cuando colonos estadounidenses empezaron a poblar la zona y luego se levantaron ante desacuerdos con el gobierno mexicano. Apoyados por Estados Unidos logran independizarse y se unieron a ellos en 1845. República de Río Grande do Sul o simplemente Río Grande. Fue un país formado en 1836 a consecuencia de la separación con el imperio de Brasil por desacuerdos de como el imperio trataba a la provincia y luego de algunas batallas se declara independiente. Pero nunca fueron reconocidos internacionalmente. Brasil tomaría de nuevo el control en 1845 luego de batallas y diálogos políticos. Confederación Perú-Boliviana fue un país formado en 1836 a consecuencia de intereses políticos y económicos de ambos países. Aunque también había una parte de la población que no estaba de acuerdo. La unión estaba formada por tres estados, el norperuano, el subperuano y el estado boliviano. La confederación culminó en 1839 a consecuencia de protestos por la oposición e intervención de Chile y Argentina, quienes apoyaron a la oposición para disolver el país. República de Yucatán fue un país que se formó en 1840 luego de independizarse de México. Yucatán anteriormente había sido una república independiente que decidió unirse a México. Pero esta vez en 1840 por desacuerdos con el gobierno decidieron formar una república independiente. El gobierno de México luego de tensiones y ocupación de la península logra reunificarla en 1848. República de Río Grande fue un país o intento de país formado el 17 de enero de 1840. Tras tensiones políticas con el gobierno de México. Estaba formado por los estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y parte de Texas. Finalmente regresó a México el 6 de noviembre de ese mismo año, luego de algunas batallas y diálogos políticos. República de California o República de la Bandera del Oso. Fue un país formado el 14 de junio de 1848. Esto sucedió en medio de la guerra entre México y Estados Unidos. Colonos estadounidenses habían ocupado la región y formaron el país. Pero solo duró 25 días. Pues el ejército estadounidense ocupó el lugar derrotando a los mexicanos que aún se encontraban ahí. Y reemplazaron la bandera del oso por la bandera de los Estados Unidos. República de Acre. Fue un país formado prácticamente de la nada, el 14 de junio de 1899. Todo empezó cuando colonos llegaron desde Brasil y empezaron a poblar la zona. Es así que Luis Galvez Rodríguez funda la nación, siendo luego invadidos por Bolivia. Quienes reincorporaron el territorio en 1900. Es ahí cuando estalla la guerra por el Acre con el Brasil. Y finalmente pasó a manos de Brasil en 1903, tras el Tratado de Petrópolis. Y estos fueron los países que dejaron de existir en Latinoamérica. Si tienes un dato u otro país que no haya mencionado, déjalo en los comentarios. Antes de terminar te invito a mi segundo canal de Historia y Geografía. El link estará en la descripción del video. Sin más, me despido. Hasta luego Latinoamérica. Das ha luchando. Hasta luego Latinoamérica. Hasta luego Latinoamérica. Gracias por ver el video